¡Suscríbete al canal! 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 No puedo No puedo ¿Dónde está? ¿No le preguntaba con el corazón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, mirad eso sobre las barras. Ve a ver si puedes tirar de las barras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que va a ser? Just pull that lever. ¡C'mon! ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? No era el O'Driscoll. Debería saber que estaba bien. ¡Dame! ¡Vamos, Arthur! ¡Oh, hijo de puta! ¡Tengo más grito que el hijo de mi madre! ¡Tengo un hit! ¡Vamos! ¡No te vas de ese camino! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Tengo un negocio maldito! ¡Crees con me, Morgan! ¡Crees con ti! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos, hombre! ¡Tiene que dejarlo en la cama! ¡Vamos ahora, Morgan! ¡Que quieres hacer?! ¡Vamos! ¡Vamos, vay, Χ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 사람들! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Bea! 2 2 ¡Vamos! 3 2 2 1 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se mueran? ¿Quién se mueran? ¿Quién se mueran? ¿Quién se mueran? ¡Aquí en el! ¡Vamos a ver! ¡Aquí estáis! ¡No! ¡No te mueran! ¡No te mueran! ¡¿Dónde estás ahora?! ¡Vamos a esos huesos, Morgan! ¡Suscríbete a estos colegas! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Get out of here, Morgan. Now you want to get out of here. Keep riding, Morgan. I don't have much choice. They just ain't giving up, are they? Ain't leaving you alive. Get out of here. More riders! Dang, it's too good to you, son of a bitch. Let's do it! Ain't even better than me, the boss says I gotta kill you! Let's get out of here. Before we get any more on our tail. There was some good shooting, Morgan. I gotta hand it to you. What the hell was that you pulled back there? What the hell was that you pulled back there? Got a bit wild, all right. I got a hand it to you. Wild, making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah. We ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you old Lenny, too. If he hadn't found us in time. Yes. We'll all be thanks profusely. I promise. Yeah, well. Your lucky Dutch has got your back. Some unknown reason. Tell me how you saved me. I think we finally lost him. I hope so. I'm giving you a holster. It's my way of saying thank you. And thank you. There I was having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time. Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Son's a Dutch. Makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp where I'm back to strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. So you ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Do work. Bye now. Yes! Let's get into it! It sounds like a man... Mission commence. Good Grace at Meika. ¡Suscríbete!